En la presentación de los candidatos a presidente de las comunidades autónomas y de la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla, que como ustedes saben, se celebró antes de ayer sábado por la mañana, y luego además también el viernes por la tarde, hubo una presentación de los programas, del programa electoral a nivel nacional, una serie de intervenciones en varios foros que se abrieron al efecto, que por parte de la ciudad autónoma de Melilla participó, en el Partido Popular de Melilla participó Sofía Acedo, que por cierto estuvo excelente en la intervención que tuvo. Y bueno, mire, yo creo yo, yo valoro la intervención ahí en general de muy positiva para los intereses del Partido Popular y para los intereses del Partido Popular de Melilla. Por supuesto que tenemos un apoyo total, manifiesto y decidido, y yo diría que hasta entusiasta por parte de la Dirección Nacional del Partido Popular con respecto al Partido Popular de Melilla. Tenemos todo tipo de comprensión y las puertas abiertas para cualquier actuación de cualquier tipo, y realmente, bueno, pues nos sentimos muy arropados y muy apoyados, tanto así que en esta campaña, pues aquí vendrá gente importante del Partido Popular para apoyar la candidatura que presente el Partido Popular de Melilla en las próximas elecciones. Como ustedes saben, el acto se dividió en dos partes, quitando la intervención de la secretaria general y candidata, María Dolores de Cospedal a Castilla-La Mancha, y luego también el presidente nacional, María Rajoy. Y ante ello me tocó a mí abrir el orden de intervenciones, como ustedes no sé si lo han visto, con un vídeo que se hizo aquí, el Partido Popular de Melilla, además quiero felicitar a los compañeros que lo hicieron, que, bueno, pues que reflejó una serie de cuestiones de Melilla y además, además, alguna intervención es mía a lo largo de algún tiempo. Y luego, la segunda parte fue una intervención ya, pues, de presentación, estuve hablando y yo siempre que tengo ocasión a nivel nacional, siempre el mensaje de una Melilla, de una Melilla, pues, intercultural, pero fundamentalmente con muchísima vocación de futuro, pero hay mucha esperanza, pero fundamentalmente, profundamente española e indisolublemente unida a España. Y esto siempre lo dejo muy claro y siempre que aprovecho las circunstancias. Entonces, pues, aprovecho para decirlo. Y bien, yo creo que salió bastante bien. Mis compañeros estuvieron a la altura de las circunstancias y yo traigo bastante ilusión con lo que he visto, he oído y he hablado allí, y no solamente lo que se ha visto ante las cámaras, sino también las conversaciones que hemos mantenido a nivel privado. Y veo bastante ilusión con todos los compañeros de que el Partido Popular en estas próximas elecciones, el 24 de mayo, va a ganar elecciones a nivel nacional. Va a seguir siendo el primer partido. Y, Máximi, en cuanto la economía está creciendo, pues, de una manera mucho más aceleradamente de lo que se pensaba y que se está creando empleo y que se está afiliando, hay más afiliación a la Seguridad Social y que realmente la economía, pues, va bastante bien. Y que se están batiendo récords. Por ejemplo, en el mes de marzo se ha batido récords de contrataciones en los últimos 13 años, o la Seguridad Social en muchos, muchos años. Bueno, eso quiere decir que el camino que tiene por delante España, España en su conjunto y con el Partido Popular, pues, va a ser un camino mucho mejor y va a ser con muchas más prestaciones sociales y, fundamentalmente, con mucho más empleo, que eso es lo que va a dar lugar a la verdadera justicia social, ¿no? Y Melilla va a estar ahí. Y Melilla va a estar ahí, en ese tren que se ha puesto en marcha a una velocidad más fuerte de la que pensábamos y Melilla está situado y va a estar bien situado. Y, entonces, bueno, pues, esperamos que los años próximos, sobre todo el año 2016, este año 2015, se cerrará siendo bastante bueno y el 2016 va a ser muchísimo mejor. En ese orden, bueno, pues, quiero decirles que lo he visto, lo he comprobado y sé, fehacientemente, que va a ser así. Y, bueno, pues, el Partido Popular de Melilla, por lo tanto, está puesto, tiene las baterías muy cargadas, con muchísima ilusión, para arrostrar, pues, esta campaña, pre-campaña, campaña, que se nos avecina, que ya está ahí encima, y, además, con la ilusión de volver otra vez a ganar las elecciones en Melilla de una manera suficiente. Creo que se han hecho motivos más que suficientes para ello. Creo que los activos que presenta el Partido Popular de Melilla son los mejores. Y creo, realmente, que es, sobre todo, la única opción, que es clara, clara, nítida, nítida, de saber la gente a dónde va a ir. Es la única. La otra, como ustedes saben, es una mezcla de una sopa de letras que no se sabe a dónde pueden ir. Así que, bueno, pues, con esa ilusión, con esa gana, encaramos este próximo mes. Prácticamente nos queda un mes y pico. Y, no obstante, desde el Gobierno de la ciudad seguimos trabajando todos los días. Yo vengo al despacho ahora mismo y sigo trabajando, evidentemente. Seguimos trabajando y haciendo gestión con carácter de continuidad y con carácter de futuro, porque sabemos que, además, sabemos, siempre lo hemos hecho primero por responsabilidad y, en segundo lugar, yo creo que la continuidad del Gobierno de la ciudad va a ser clara.